Proverbios 29 Gobernantes, Sirvientes y el miedo del hombre Proverbios 29, 1 El hombre que reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado, y no habrá para el medicina. Ah, el hombre que reprendido endurece la cerviz, como en muchos lugares de la Biblia. La cerviz endurecida se utiliza como una forma figurativa para hablar de la actitud obstinada que resiste y desobedece a Dios. Este proverbio habla sobre el hombre que a menudo es reprendido, pero no escucha la reprensión. En cambio, endurece la cerviz. Y, lo opuesto a la cerviz endurecida sería un cuello doblado, es decir, la sumisión. Ross B, de repente será quebrantado. Este hombre obstinado y rebelde continúa en su desobediencia por un largo tiempo, hasta que de repente es quebrantado. Y no habrá esperanza para él. Esto describe el tipo de persona que piensa poco sobre la paciencia misericordiosa de Dios y asume que el juicio nunca vendrá por su continuo rechazo de la sabiduría y su corazón obstinado contra Dios. Y, cuando la puerta de la oportunidad de arrepentirse finalmente se cierra, probablemente en la muerte, el necio incorregible está más allá de toda esperanza de una cura. Wall Key Proverbios 29.2 Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, más cuando domina el impío, el pueblo jim. A, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Beneficia a la comunidad o nación cuando los justos tienen autoridad. Esto muestra que cuando los justos gobiernan, debe ser para el beneficio de toda la comunidad, no solo de sus propios intereses. B, más cuando domina el impío, el pueblo jim. La comunidad o la nación sufre cuando los inícuos gobiernan. La anarquía aumenta y las libertades disminuyen. El gobierno de los impíos es malo para los justos y los impíos en la comunidad o nación. Y, el pueblo jime, tanto por las opresiones y el mal que sienten, como por los terribles juicios de Dios que justamente temen. Paul 2. El sentimiento de este proverbio a menudo se repite. En la superficie, parece ser cierto. Observar problemas largos es convencerse de la precisión absoluta del sentimiento. Morgan Proverbios 29, 3 El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, más el que frecuenta rameras perderá los bienes. A, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Los hijos de cualquier edad dan felicidad a sus padres cuando aman y viven la sabiduría. Les da a los padres un orgullo justificado por sus hijos y les da paz sobre el futuro de sus hijos. B, más el que frecuenta rameras perderá los bienes. Este es un ejemplo de una vida necia. Alguien que elige rameras y a otros de bajo carácter como sus compañeros. Este necio desperdicia su riqueza en las rameras y otros intereses similares, demostrando que son lo opuesto a quien ama la sabiduría. Y, comparando la primera línea de este proverbio con la segunda línea, Ross observó, rompería el corazón de un padre ver a su hijo convertirse en un mendigo a través del vicio. 2. Adam Clarke hizo una pregunta simple con respecto a Proverbios 29. 3. ¿Ha habido alguna vez un solo caso en contrario? Proverbios 29. 4. El rey con el juicio afirma la tierra, más el que exige presentes la destruye. A. El rey con el juicio afirma la tierra. Una nación solo puede esperar fortaleza y progreso cuando es gobernada con justicia. Cuando una comunidad o nación ve a los malhechores castigados y reprimidos, la equidad en el sistema legal y los acuerdos respetados habrá justicia y una base para el crecimiento y la bendición. B. Más el que exige presentes la destruye. Hay muchas formas en que se puede abusar de la justicia, pero esta es una de las peores formas. 4. Los sobornos destruyen las bases de la equidad y la igualdad ante la ley. 5. Significa que los ricos e impíos prosperan. Y. Las mejores leyes son de poca utilidad cuando están mal administradas. La parcialidad y la injusticia los invalidan. Y, sin embargo, requiere una gran integridad y valentía moral para resistir las tentaciones de la política mundana y el interés propio. Puentes. 2. Este fue notoriamente el caso en este reino, antes de la aprobación de la Magna Charta, o Gran Carta de Libertades. He encontrado casos en nuestros registros antiguos donde, para tener su derecho, un hombre estaba obligado a casi arruinarse a sí mismo en sobornos al rey, a la reina y a sus favoritos, para que el caso se decida a su favor. 4. Clarke. 3. El comentarista puritano John Trapp escribió sobre Proverbios 29. 4. Esta única pieza de la política de Salomón tiene mucho más buen consejo que toda la colmena de elipsios, o la telaraña de araña de Maquiavelo. 5. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. 6. El hombre que lisonjea a su prójimo, en este sentido, lisonjear. 7. Es alabar excesivamente o prestar atención a un prójimo con la esperanza de obtener influencia o estatus. 7. El hombre que lisonjea a su prójimo, una bota lisa, como la palabra significa, un nombre de palabrería. 8. Véase Isaías 3.12, o un hombre dividido, porque la lengua de un adulador se separa de su corazón. 8. Ve, retiende delante de sus pasos. 9. Tal adulación es una trampa. Es una trampa que el sabio sabe cómo evitar. 10. Y, cuidado con un adulador, no lisonjea simplemente para complacerte, sino para engañarte y aprovecharse a sí mismo. 9. Clarke. 10. Dos, o, es una cosa cruel adular. El alma está a menudo más exhausta y herida al desenredarse de estas redes que por el concurso más candente con, principados y poderes. 10. Breithes. Proverbios 29, 6. En la transgresión del hombre malo hay lazo, más el justo cantará y se alegrará. A. En la transgresión del hombre malo hay lazo. 11. Un hombre puede ser malvado en su carácter, pero son sus actos reales de transgresión son lo que lo arruinan. 12. La mayoría de los hombres malvados piensan que están celebrando la vida y la libertad a través de su transgresión, pero será una trampa para ellos. 13. Y, la jovialidad del malvado no es más que la hipocresía de la alegría. 14. Puede mojar la boca, pero no calentar el corazón, suavizar la frente, pero no llenar el pecho. 15. Podemos estar seguros de que, como Jezabel tenía un corazón frío bajo una tez pintada, el corazón de un hombre tanto duele y tiembla cuando su rostro falsifica una sonrisa. 15. Traa. 16. Ve, más el justo cantará y se alegrará. 17. Si la transgresión le pertenece al hombre malo, entonces el canto y el regocijo pertenecen a los justos. 17. El canto y el regocijo es una expresión de lo que está dentro de ellos, al igual que la transgresión es una expresión de lo que hay dentro del hombre malvado. 18. Y, Knox proporciona la comparación implícita. La inocencia canta y se regocija en su camino, punto. 19. Kiddner. Proverbios 29, 7. Conoce el justo la causa de los pobres, más el impío no entiende sabiduría. 20. A. Conoce el justo la causa de los pobres. Una marca del hombre o la mujer justa es que se preocupan por los pobres. Es más que la respuesta de sentimientos de compasión, él considera la causa de los pobres. 21. Es una compasión reflexiva en acción. 22. B. Más el impío no entiende sabiduría. 23. Aquellos que son impíos, rebeldes contra Dios y su sabiduría, ni siquiera pueden entender tal compasión. 23. Como no sirve directamente a su propio interés, no pueden entenderlo. 24. Y. Su ignorancia y falta de comprensión no es un defecto intelectual sino la expresión de una perversión malvada. 25. Wolty. Proverbios 29, 8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, más los sabios apartan la ira. A. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas. 26. En la familia de los necios, los escarnecedores son algunos de los peores delincuentes. 27. Están tan asentados en su combativo y cínico rechazo de Dios y su sabiduría que pueden traer el juicio de Dios y la furia del hombre contra su propia ciudad. 28. Y. La burla es contagiosa, como la peste, y no menos perniciosa para todo el país. 29. Trat. 29. Tales escarnecedores empeoran situaciones peligrosas, mientras que los sabios calman las cosas y aseguran la paz en la comunidad. 30. Mira el relato de la rebelión de Seba, hijo de Vikri, y como la mujer sabia evitó el desastre. 30. 2 Samuel 20. 30. Ross. 31. B. Más los sabios apartan la ira. 31. Lo opuesto a la burla es el hombre sabio. 31. Colectivamente, los sabios tienen la comprensión, el carácter y la rectitud que pueden alejar la ira de Dios. 32. Y. G. Campbell Morgan dijo que Proverbios 29, 8 era, un hermoso lema para grabar en las paredes del Ministerio de Asuntos Exteriores de cualquier nación. 33. Proverbios 29, 9. 34. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. 34. A. Si el hombre sabio contendiere con el necio, Salomón consideró algún tipo de discusión o disputa entre los sabios y los necios. 35. Probablemente en un tribunal de justicia. 36. Dado que los dos tienen diferentes fundamentos y principios para vivir, no es una sorpresa que compitan entre sí. 37. Y. La configuración del V9 es la corte, en la que la imprudencia del necio recibe un respiro total. 38. Garret. 39. B. Que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. 40. Cuando dos personas tan diferentes contestan, normalmente no habrá paz. 41. El necio responderá con enojo o burla, pero ninguno conducirá a la paz. 42. Esto debería enseñarle al hombre sabio a ser precavido al contender con el hombre necio. 42. Y. No tendrá reposo, no hay fin ni fruto del debate. 43. El necio no estará satisfecho ni convencido. 43. Paul. Proverbios 29 horas y 10 minutos. 44. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. 45. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. 45. Existe una oposición fundamental entre los sanguinarios y los irreprensibles. 46. Aquellos a los que se les da violencia y brutalidad. 46. Sanguinarios. 47. Simplemente odian a los irreprensibles. 47. Tanto porque la vida y el mensaje de los inocentes trae convicción a los sanguinarios y porque los sanguinarios odian a todos los intachables. 48. Y. Kion Trapp pensó en algunos ejemplos de la sed de sangre en la historia. 49. Carlos IX de Francia, autor de la masacre parisina, mirando el cadáver del almirante, que apestaba por haber sido prolongado su entierro, 49. Y la reina madre de Escocia, al contemplar los cadáveres de sus súbditos protestantes, a los que había matado en la batalla, 49. Dijo que nunca vio un trozo de tapiz más fino en toda su vida. 50. B. Más los rectos buscan su contentamiento. 50. Los hombres o mujeres rectos buscan y cuidan el bienestar de los irreprensibles. 51. Este es un gran contraste con la sed de sangre. Proverbios 29 horas y 11 minutos. 52. El necio da rienda suelta a toda su ira, más el sabio al fin la sosiega. 53. Ah, el necio da rienda suelta a toda su ira. 54. Es la naturaleza del necio pensar que todos están interesados en sus sentimientos y que tiene la obligación de 54. Infligir todos sus sentimientos en los demás. 54. Esta es una ofensa absurda para el respeto propio, la autorrestricción y la cortesía hacia los demás. 54. B. Más el sabio al fin la sosiega. 55. El sabio sabe que hay un momento y un lugar para ventilar los sentimientos, pero uno nunca debe imitar al necio al exponer todos sus sentimientos. 56. I. La sosiega. 57. El verbo, usado en el Salmo 89, 9 del apaciguamiento de una tormenta, habla de superación de la ira, no simplemente controlarla. 57. Kidner. 58. 2. O. En una habitación interior, en el fondo y el seno de su mente, hasta que vea una temporada adecuada, sabiendo bien que todas las verdades no son aptas para todos los tiempos, pero se debe usar la discreción. 59. Proverbios 29 horas y 12 minutos. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. A. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, cualquier persona con autoridad tendrá muchos que quieran usar su poder y posición para su propio progreso. 60. Algunos de ellos pueden usar mentiras para influenciar, asustar, manipular o simplemente engañar a ese gobernante. 61. El sabio gobernante atiende la palabra mentirosa. 62. I. Un rey, un presidente o cualquier director ejecutivo debe establecer un estándar alto y mantenerlo rigurosamente o enfrentar las consecuencias de la corrupción que se desenfrena en su administración. 63. Garret. 64. D. Todos sus servidores serán impíos, cuando los servidores. 64. Ven que el gobernante puede ser influenciado por mentiras, eso los alienta a mentir. 64. El engaño es recompensado y decir la verdad no se recomienda. 64. La atmósfera alrededor de ese gobernante y sus sirvientes se vuelve venenosa e incompetente. 65. Y, en parte porque elige solo eso para su servicio, y en parte porque están corrompidos por su ejemplo, o comprometidos por su lugar e interés para complacerlo, y cumplen con sus deseos básicos. 65. Paul. 66. Los cortesanos se ajustan al príncipe, cuando ven que el engaño y la adulación de la corte ganan el día, aprenden cómo se juega el juego. 66. Ross. Proverbios 29 horas y 13 minutos. 67. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. 67. A. El pobre y el usurero se encuentran. Es difícil pensar en dos contrastes mayores que el pobre y el usurero. 68. A pesar de sus grandes diferencias, tienen algo en común. 69. B. Jehová alumbra los ojos de ambos. 69. Dios da algún tipo de luz, algún tipo de revelación en la creación y la conciencia, a cada persona. 69. Romanos 1. 19-21. Uno puede obedecer o rechazar el mensaje de Dios en esa luz, pero Dios ilumina los ojos de ambos. Y, es decir, toda la inteligencia es un don divino, ya sea que se use en la rectitud o en la maldad. El pecado es siempre la prostitución de un poder dado por Dios para propósitos básicos. 69. Morgan. Proverbios 29 horas y 14 minutos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. A. Del rey que juzga con verdad a los pobres. Parte de la responsabilidad de un rey o cualquier líder es emitir juicios, y en ocasiones los que se refieren a los pobres y desfavorecidos. A. Ese rey o líder debe tener cuidado de no mostrar parcialidad contra, o para, los pobres, sino de juzgar de acuerdo con la verdad. B. El trono será firme para siempre. A. Ese rey que se niega a mostrar parcialidad y juzga a los pobres de acuerdo con la verdad puede esperar tener un largo reinado. Su reinado será bendecido por Dios y recibido por la gente. A. Y. Los pobres no son creados menos a la imagen de Dios que los ricos, y tienen a Dios como su redentor si los ricos no cumplen con su deber. Por esta razón, la seguridad del reinado de un rey depende de impartir equitativamente justicia. Garret. 2. Yontrap pensó en cómo esto apuntaba al trono de Jesús, establecido para siempre. He aquí, tal príncipe se sentará firme en su trono. Su reino estará ligado a él con cadenas de inflexibilidad. Como Dionisio lo soñó, él tendrá los corazones de sus súbditos, que es el mejor salvavidas. Y Dios para su protección, porque él es profeso patrón del pobre, Salmos 9, 18-19, y hace fuertes quejas de aquellos que les hicieron mal. Isaías 3, 13-15, Isaías 10, 1-3, Amos 5, 11-12, Amos 8, 4-6, Sofonías 3-12, punto. Proverbios 29 horas y 15 minutos. 2. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. A. La vara y la corrección dan sabiduría, aprendemos a través de la corrección. Jesús mismo aprendió a través del sufrimiento, Hebreos 5-8, por lo que no debemos despreciar el uso que Dios hace de la vara o la corrección. Nadie está por encima de aprender a través de la disciplina. Y. La disciplina es la orden del gobierno de Dios. Los padres son dispensadores de eso a sus hijos. Primero, prueba la corrección, y si tiene éxito, que se salve de la vara. Si no, deja que la vara haga su trabajo. Bridges. D. Más el muchacho consentido avergonzará a su madre. El principio de la primera línea de este proverbio es especialmente cierto con respecto a los niños. Los niños que nunca son instruidos con corrección amorosa a menudo avergüenzan a sus padres. Y. Su madre y su padre también, pero él solo nombra a la madre, ya sea porque su indulgencia arruina al niño, o porque los niños generalmente se muestran menos intimidados por sus madres, y abusan de la debilidad de su sexo y la ternura de su naturaleza. Pole. Proverbios 29 horas y 16 minutos. A. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, más los justos verán la ruina de ellos. A. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Hay un efecto de multiplicación en el avance de la impiedad. De alguna manera, cuando el número de impíos se duplica, entonces parece que la transgresión aumenta cuatro o cinco veces. B. Más los justos verán la ruina de ellos. Esta es una gran garantía cuando parece que la transgresión aumenta. Los justos no deben perder la esperanza. Dios todavía está en control. Aunque los malvados se multiplican, Dios no les permitirá triunfar al final y ellos caerán. Y. El fiel ministro cristiano, consciente de su incapacidad para contener el torrente incesante de la iniquidad, se hundiría en la desesperación, pero por la confianza segura de que él está en el lado conquistador, que su causa, siendo la causa de su señor, debe eventualmente prevalecer. Bridges. Proverbios 29 horas y 17 minutos. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. A. Corrige a tu hijo, y te dará descanso. Muchos proverbios hablan de la importancia de corregir e instruir a nuestros hijos. Si los dejamos a ellos mismos, o a la cultura que los rodea y no los corregimos, serán una fuente constante de problemas, sin darnos descanso. Ve y dará alegría a tu alma. Todos los padres quieren esta delicia del alma. Hay un sentido en el que Dios apela a nuestro propio interés. Si no corriges a tu hijo porque es bueno para él, hazlo porque es bueno para ti. Proverbios 29 horas y 18 minutos. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Más el que guarda la ley es bienaventurado. A. Sin profecía el pueblo se desenfrena. La profecía aquí no es la palabra espontánea de un supuesto profeta. Es la gran profecía. De Dios. Su palabra revelada a través de los profetas hebreos y más tarde los apóstoles y profetas que nos dieron el Nuevo Testamento. Cuando la palabra de Dios no está disponible o es rechazada, la gente se reprime. Ya no tienen un estándar más grande que sus propios sentimientos o opiniones actuales. Y otras traducciones, como la versión King James, expresando esto con estas palabras, donde no hay visión, la gente perece. Esto a menudo se ha interpretado en el sentido de donde no hay un liderazgo visionario. Las personas y las empresas fracasan. Ese es a menudo un principio verdadero, pero no lo que escribió Salomón aquí. Hay pocas dudas de que la palabra hebrea Asun significa el revelación de Dios y no el liderazgo visionario. En resumen, Asun se refiere aquí a la revelación inspirada de sabiduría del sabio. Walkie. 2. La palabra Asun se refiere a la comunicación divina a los profetas, como en un Samuel 3.1, y no a las metas individuales que se forman. Ross. 3. La visión, debe tomarse en su sentido exacto de la profecía que recibe un profeta. Kidner. 4. Donde la revelación divina y la predicación fiel de los testimonios sagrados no son reverenciados ni atendidos, la ruina de esa tierra no está a gran distancia. Clark. V. No hay mayor calamidad, por lo tanto, que la que puede haber por la eliminación de la profecía. Cuando la revelación se retira de una iglesia, las personas perecen en la ignorancia y la ilusión. Brites. B. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Este principio se vivió en la historia de Israel. Jueces 17.6, 21-25 y 1 Samuel 3.1 describen todos esos momentos en que la palabra de Dios fue abandonada, y la gente vivía sin restricciones. I. Se desenfrena, o, se desnuda, despojando sus mejores ornamentos, el favor y la protección de Dios, como se toma esta palabra, Éxodo 32 horas y 25 minutos. Paul. C. Más el que guarda la ley es bienaventurado. Por el contrario, hay felicidad y satisfacción para quien guarda la ley. En este sentido, la Biblia es algo así como una guía que nos dio nuestro dueño y creador, diciéndonos cómo vivir una vida sabia y bendecida. Estar dentro de la restricción, pero no en un sentido opresivo. Sólo un necio piensa que toda restricción es opresiva. Y, el que guarda la ley, aunque la falta de la palabra de Dios sea suficiente para la destrucción de los hombres, sin embargo, tener, oír o leer no es suficiente para su salvación, a menos que también la guarden y obedezcan. Paul. Proverbios 29 horas y 19 minutos. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. La idea no es de alguien que tenga un corazón honorable y servicial. La idea es de alguien de servicio militar que tenga una mentalidad de esclavo que no se pueda alzar por encima de su miseria presente. Es poco probable que esa persona sea corregida por meras palabras. La dura experiencia de vida y la disciplina serán más propensas a enseñarles. Y, en esta era democrática, la idea de que uno debe tener este tipo de autoridad sobre alguien es tal vez ofensiva, pero en cualquier edad los trabajadores pueden volverse indisciplinados y poco confiables si no se establece. Algún tipo de autoridad y procedimiento disciplinario. Garrett. 2. El versículo es probablemente una observación general sobre los tiempos. Sin duda hubo esclavos que lo hicieron mejor. Por ejemplo, José en Egipto, Daniel en Babilonia, punto. Ross. B. Porque entiende, mas no hace caso. Esto muestra que el problema con tal persona no es mental o intelectual. Él entiende bastante bien, el problema es que no responderá. Tomará más que palabras para que él o ella responda y aprenda sabiduría. Y, no responderá, ya sea por palabras, expresando su disposición, o por obras, ejecutando tus mandamientos de manera rápida y alegre, pero descuidará su deber, fingiendo que no te escuchó ni entendió. Paul. Proverbios 29 horas y 20 minutos. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. A. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Los proverbios a menudo nos enseñan que la marca de un necio es que no tienen control sobre lo que dicen. Son ligeros en sus palabras. D. Más esperanza hay del necio que de él. Para Salomón, el hombre ligero en sus palabras. Era un tipo especial de necio, un súper necio. Careciendo de sabiduría, su discurso impulsivo lo lleva más allá de la esperanza de incluso el necio normal. Proverbios 29 horas y 21 minutos. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. A. El siervo mimado desde la niñez por su amo. La idea es de un hombre que es demasiado suave y generoso con su siervo. Se preocupa demasiado por hacerle la vida más fácil y placentera. Y. Un maestro que sería, como debería, tanto amado como temido por sus sirvientes, debe ver dos cosas. Uno. La elección del bien. Y. Dos. El buen uso de ellos. Trat. B. A la postre será su heredero. Esto no siempre es en un buen sentido. El que mima a su siervo hará al siervo tan apegado a él que terminará con otra obligación y otra persona que espera una herencia. Y. Esta es una simple declaración de un hecho. Ya sea de bendición o de mal depende del siervo. Un impío siervo tratado bien asume la posición de un hijo en arrogancia. Un buen siervo tratado bien asume la posición de un hijo en devoción. M. Morgan. Dos. Tales personas generalmente olvidan sus obligaciones, asumen los derechos y privilegios de los niños, y raramente son buenos para nada. Clarke. Tres. Existe alguna disputa acerca de la palabra aquí traducida como hijo. Ross tuvo una idea alternativa. El proverbio dice que, si alguien mima a su criado desde la juventud, al final tendrá, pena, manón, punto. Proverbios 29 horas y 22 minutos. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Ah, el hombre iracundo levanta contiendas, está en la naturaleza del hombre iracundo. Extender su contienda a otros. Con la paz que le falta a su propia alma, es fácil poner su lucha interna sobre los demás. Y. Ira. Describe su rostro exterior con resoplidos de la nariz, y su calor interno de emociones hirvientes de resentimiento. Waltchi. B. Y el furioso muchas veces peca. Cuando el hombre enojado o furioso extiende su lucha, hace que la transgresión abunde. El pecado abunda en la atmósfera está marcado por la falta de autocontrol. Y, su espíritu furioso lo lleva siempre a los extremos, y cada uno de estos es una transgresión. Clarke. Proverbios 29 horas y 23 minutos. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Ah, la soberbia del hombre le abate. Debido a que Dios resiste a los soberbios, Santiago 4.6 y 1 Pedro 5.5, la soberbia naturalmente hará caer a un hombre. Como Satanás, el que espera elevarse más alto a través de su soberbia caerá, Isaías 14.13-15. Y, Waltchi señala que la palabra hebrea traducida como, soberbia, deriva de una raíz que significa, enaltecer y, por lo tanto, constituye un paralelo antitético preciso de, humilde. B. Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Así como Dios se resiste a los soberbios, también da gracia a los humildes. Otra vez, Santiago 4.6 y 1 Pedro 5.5. La bendición amable de Dios para los humildes en espíritu significa que ganarán y retendrán el honor. Y, así el honor, como una sombra, huye de aquellos que lo persiguen, y los sigue a quienes huyen de él. Paul. Proverbios 29 horas y 24 minutos. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Ah, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Asociarse con un ladrón es rechazar la sabiduría y abrazar la necedad. Quien robe a los demás te robará a ti, y quizás con violencia, amenazando tu propia vida. Y, la ley no hace distinción entre el ladrón y el cómplice. El consentimiento para pecar, recibir los bienes robados, nos involucra en la culpa y el castigo. Puentes. Dos, paradójicamente, el cómplice se unió al ladrón para satisfacer la avaricia de sus apetitos hinchados, pero en cambio pierde esa misma vida con sus impulsos y apetitos. Waltchi. D, pues oye la imprecación y no dice nada. El cómplice del ladrón. Es el tipo de hombre que repetidamente promete decir la verdad, pero no revela nada acerca de la actividad criminal de su compañero. Él le da lealtad a su amigo por encima de su lealtad a Dios. Y, la llamada a testificar es en realidad una maldición pronunciada sobre cualquiera que no testifique. Este proverbio, que usa la misma palabra para juramento o maldición, describe a alguien que se hizo amigo de un ladrón, se da cuenta de su maldad, pero permanece en silencio cuando escucha un llamado para presentarse y dar testimonio. Él ha traído una maldición sobre su propia cabeza. Garrett. Proverbios 29, 25-26 El temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, más de Jehová viene el juicio de cada uno. Ah, el temor del hombre pondrá lazo, muchas personas de buen corazón, pero sin suficiente valor viven en esclavitud del temor del hombre. Se preocupan demasiado por lo que piensan las personas, en lugar de preocuparse por lo que dicen Dios y la sabiduría, y qué integridad les llevaría a hacer. Esta es una trampa que atrapa a muchas personas. Y, el temor del hombre, describe cualquier situación en la que uno está ansioso por no ofender a otra persona. Por ejemplo, alguien puede tener miedo de oponerse a las acciones poco éticas de un superior por miedo a perder un trabajo. Este versículo le dice al lector que haga lo correcto y confíe en el resultado a Yahua. Garrett. 2. Y, por lo tanto, no preguntan, ¿qué debo hacer? Sino, ¿qué pensarán mis amigos de mí? No pueden desafiar el dedo del desprecio. O, por la liberación de este principio de esclavitud. Breitjes. 3. El temor del hombre. Saúl, Aarón y Pedro son ejemplos de hombres manchados por el temor del hombre. ¿Cuántas veces ha llevado esto a los hombres débiles, aunque sinceros en su carácter general, a negar a su Dios y abjurar de su pueblo? Clarke. 4. Fue el temor del hombre lo que hizo que el nombre de Pilato se volviera infame en la historia del mundo y de la Iglesia de Dios, y será infame para toda la eternidad. El miedo al hombre lo llevó a matar al Salvador. Tenga cuidado de que no lo lleve a hacer algo del mismo tipo. Spurgeon. V. ¿Por qué? He conocido a algunos que incluso temían regalar un folleto. Estaban tan alarmados como si tuvieran que poner su mano en la boca de un tigre. Spurgeon. V. Hay un pecado que creo que nunca he cometido. Creo que nunca les he tenido miedo a ninguno de ustedes. Y espero, por la gracia de Dios, que nunca suceda. Si no me atrevo a decir la verdad sobre todos los puntos, y no me atrevo a reprender al pecado, ¿qué beneficio tengo de usted? Sin embargo, he escuchado sermones que me parecieron haber sido hechos a la orden de la congregación. Pero los oyentes honestos quieren una predicación honesta, y si descubren que el mensaje de los predicadores les llega a casa, le agradecen a Dios que así sea. Spurgeon. V. Más el que confía en Jehová será exaltado. El contraste del temor del hombre es el que confía en el Señor. Esa persona estará en el lugar más seguro que se pueda imaginar, a salvo al cuidado de un Dios amoroso y poderoso. Y, liberarse de tal esclavitud viene cuando las personas ponen su fe solo en el Señor. Ver Proverbios 10.27, 12.2, y el ejemplo de los apóstoles en Hechos 5.29. Ros. Dos, no es, el que confía en sí mismo, no, el que confía en un sacerdote, no, el que realiza buenas obras y confía en ellas, pero, quien pone su confianza en el Señor será salvo. El hombre que confía en la sangre y la justicia de Jesús puede no siempre ser feliz, pero está a salvo. Puede que no siempre esté cantando, pero está seguro. Es posible que no siempre tenga la alegría de la plena seguridad, pero está a salvo. A veces puede angustiarse, pero siempre está a salvo. A veces puede cuestionar su interés en Cristo, pero siempre está a salvo. Spurgeon. C. Muchos buscan el favor del príncipe. Esto se presenta como un hecho simple. Hay muchos que anhelan el beneficio que un gobernante puede darles. Esto se relaciona con el temor al hombre mencionado en el versículo anterior. Aquellos que dependen del favor del gobernante para su seguridad y prosperidad deben temer y buscar el favor del príncipe. D. Más de Jehová viene el juicio de cada uno. Cuando dependemos en el hombre para nuestra justicia, nuestra seguridad o nuestra prosperidad, estaremos decepcionados. Tal justicia y sus beneficios provienen del Señor, no principalmente a través del gobernante más poderoso. Si el gobernante da justicia, lo hace como agente de Dios. Y. El versículo 26 no prohíbe buscar el alivio de la injusticia a través del sistema legal, pero sí establece que uno debe poner más fe en Yahvé que en las instituciones humanas. Garrett. Proverbios 29 horas y 27 minutos. Abominación es a los justos el hombre inícuo. Y abominación es al impío el de caminos rectos. A. Abominación es a los justos el hombre inícuo. Un hombre injusto no agrada a los justos. Comparten la consideración de Dios con los impíos, viéndolos como una abominación por sus pecados contra Dios y contra el hombre. Y. Quien todavía odia, no birum sed bitium, no la persona de un malvado, sino su pecado como el médico odia la enfermedad, pero ama al paciente, y se esfuerza por recuperarlo aborrece lo que es malo, lo odia perfectamente. Tra. A. B. Y abominación es al impío el de caminos rectos. Funciona en ambos sentidos. El hombre o la mujer recto son vistos como una abominación para los impíos. Su vida recta es una reprimenda no deseada para los impíos. Y. Una declaración de la antipatía necesaria y permanente entre la justicia y la injusticia. Morgan. Dos. Aquí está la disputa más antigua, más arraigada, más universal del mundo. Fue el primer fruto de la caída. Génesis 3.15. Ha continuado desde entonces y durará hasta el fin del mundo. Puentes. 3. Este proverbio, sirve como una suma adecuada de todo el texto de Ezequías. La justicia y la inmoralidad son mutuamente excluyentes. Uno debe seguir un camino u otro. Jeremías 6.16. Punto. Garrett.